Serviestiva S.A. es la empresa de servicios portuarios que une a Panamá con el mundo. Desde su fundación en el 2015, se ha posicionado como líder en movimiento de carga y servicios a barcos en los puertos de Balboa y Cristóbal, en el Canal de Panamá. Las operaciones portuarias se realizan en forma mancomunada con Panamá Ports Company, administradora de dos de los más importantes puertos de transbordo de carga de América Latina. El servicio a los barcos que transportan carga contenerizada o no contenerizada se da en los muelles en una operación dinámica y constante. Serviestiva monitorea en forma permanente la carga refrigerada según la exigencia de sus clientes. Todas las operaciones son realizadas por personal técnico de mantenimiento y administrativo altamente calificados y en constante capacitación. La seguridad del personal es una prioridad en las operaciones de Serviestiva. Además de contribuir en forma directa al crecimiento económico del país, la principal responsabilidad social de Serviestiva está enfocada en el trabajo con niños y jóvenes y actividades destinadas a preservar el medio ambiente. El éxito alcanzado es el resultado de disciplina, responsabilidad y capacidad profesional de su personal. Serviestiva. Tenacidad, seguridad y prontitud al servicio de Panamá y el mundo.